El Samoso Busquese uno blanco, blanco pero sabroso Que digan, que digan, que digan Mis cosas son más delicios Busquese uno blanco, blanco pero sabroso Que digan, que digan, que digan Mis cosas son más delicios Si se busca un guapo Que calamidad Porque cualquier chava Se lo va a hablar Si se busca un feo Le criticarán Mira pobre chica Donde se va a parar Busquese uno blanco, blanco pero sabroso Que digan, que digan, que digan Mis cosas son más delicios Busquese uno blanco, blanco pero sabroso Que digan, que digan Que sigue la pachanga, que sigue la pachanga Dice Música A todas las chavas Les voy a enseñar Que si buscan un novio Se tienen que picar ¿Qué va a hacer? Si un gordo Pues le puede aplastar Busquese uno blanco Y verán que gozarán Busquese uno blanco, blanco pero sabroso Que digan, que digan, que digan Mis cosas son más deliciosos Busquese uno blanco, blanco pero sabroso Que digan, que digan, que digan Mis cosas son más deliciosos Y llegó a esta hora Llego a esta hora Llego a esta hora, tibu Llego a esta hora, tibu Si se busca un guapo Que calamidad ¿Qué pasó? Porque cualquier chava se lo va a volar Si se busca un feo Le criticarán Ay, feo Mira pobre chica, donde fue a parar Busquese uno blanco, blanco pero sabroso Que digan, que digan, que digan Mis cosas son más deliciosos Busquese uno blanco, blanco pero sabroso Que digan, que sigue la pachanga Vamos a bailar todo el mundo Que se repita Que se repita Ay, que rico Ay, que rico Y es el ritmo De palos de tiburón Vamos a bailar todo el mundo Y aparecen en la pantalla Las chicas servaletas Que lo mueven Como lo mueven, tibu Y aparecen en la pantalla Y aparecen en la pantalla Y aparecen en la pantalla Vamos a bailar todo el mundo Si se busca un guapo, que calamidad, porque cualquier chava se lo va a volar Si se busca un feo, le criticarán, mira pobre chica donde va a parar Busquense uno flaco, blanco pero sabroso, que diga, que diga, que diga mil cosas, somos muy golosos Busquense uno flaco, blanco pero sabroso, que diga, me voy ya